Dentro de nuestra rutina normal, laboral, productiva, tenemos que meterle un ingrediente para la flexibilidad. Por ejemplo, si uno dice, yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana, a las 12 del día puedo hacer un break donde yo salga de esa rutina. Porque eso te da salud mental y te ayuda a reenfocarte nuevamente. Porque uno normalmente no se enfoca cuando ya está el cerebro, ya está cansado, está agotado. Cuando empiezas a perder la productividad, empieza el mal genio, no hay creatividad. Entonces, dentro de la rutina, intencionalmente, hay que poner cositas de entretenimiento, pero que sean medibles, que te lleven a disfrutar. Dentro de esa saludable rutina, hay que poner algo que nutra nuestro intelecto y también nuestro entretenimiento. En alguna ocasión, hay una persona que yo admiro mucho, se llama David Ormachea. Es una eminencia en todo lo que son temas de familia, matrimonio y hogar. Y en alguna ocasión nos estaba dando una charla y va sacando, para un ratito, y va sacando un PSP y empieza a jugar. Y es un señor ya muy adulto. Y él nos enseñaba, es que dentro de mi rutina, yo cada 3, 4 horas saco mi PSP y empiezo a jugar por 5, 10, 15 minutos. Pero mi mente se sale de lo que estoy trabajando y cuando regreso y retomo, estoy mucho más creativo. Y es una persona que escribe y escribe y escribe y escribe. Y eso, él dice, es mi manera, es mi rutina para salir de la rutina. A ver, Alfredo, tú tienes algo que tú quitas, así como aquí el compañero conocido de Alexis, dice que para y se pone a jugar con su PSP para quitarse de la rutina. Mira, ¿tú qué haces? No. No, lo único es que mi esposa y yo en las noches jugamos. En las noches juegan, pero en el día laboral no. Juega. No, no, o sea, en las noches. Por eso, pero en el día laboral no tienes algo que dejas de hacer para quitarte de esa rutina, pues. No. No. Bueno, pues ahorita la rutina debería ser que te pongas bien atento a las cámaras, ¿sabes? Porque estoy hablando yo y está Alexis. Como estás hablando, me volteo. Ya ves, entonces es cierto lo que dicen, que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Ay, no, no, no. Las mujeres tampoco. Sí, no, como que no. Pero lo que pasa es que son más rápidas para hacerlo. Eso de multitax no existe. No existe. Ya está comprobado científicamente que no. O estás haciendo una cosa. Si estás haciendo dos cosas, no estás haciendo una. Mira, yo te estoy haciendo la radio, estoy tomando café y estoy hablando contigo. No, no, no. Ya está, ¿no? Pero fíjate, yo soy malísima para eso, Alexis. Yo soy malísima. ¿Para qué? ¿Para las rutinas o para hacer muchas cosas a la vez? No, no, para parar, como dices tú, como el señor que para hacer el PSP. Sí. Porque yo llego a la oficina y llego con este, mira, a trabajar y a trabajar y a trabajar y no hay quien nos pare. O sea, estamos trabajando incluso a la hora del almuerzo, ni siquiera salgo del almuerzo. Siempre yo traigo lonche o si alguien va a ir a agarrar algo, les encargo. Y si no traje lonche y nada de maría a agarrar, pues nomás no como hasta que llego a la casa. Entonces, yo soy malísima para eso y yo sé que eso está mal. Porque sí debería uno de darle este descanso, ¿no? Para volver a generar energías, como dices tú en el cerebro de uno, para poder decir, ¿sabes qué? Porque también se cansa. Claro. También se cansa y yo soy malísima para eso. Te digo, yo nunca paro. Incluso cuando paro es porque digo, ay, ya tengo que ir a hacer el baño, ya no aguanto, ya voy rápido y regreso atrás a mi escritorio, ¿no? Pero sí, voy a empezar a tomar eso en cuenta, ¿no? A ver qué se me pega. Porque realmente ni tengo ni idea, como el que dice que juega con el PSP, no tengo ni idea qué haría. Muchas personas, pues eso es más contemporáneo, la gente entra a las redes sociales. Ahí hay el problema. Que yo no sé si alguien ha logrado llegar al final de, por ejemplo, Instagram o al final de Facebook. Nunca llega uno al final. Eso está diseñado para que nunca pares. Nunca llegas al final. Ni TikTok ni nada. Entonces ese es el problema que caemos en una fase de entretenimiento sin límite. Y ese es el problema que están teniendo las redes sociales y después hablaremos acerca de esas consecuencias. Pero muchas personas entonces pueden tener un libro, ver un pequeño video, algo que les saque un poquito de esa concentración extrema que tienen al instante. Y que lo lleve a reírse, ¿por qué no? Poder ver algo que sea de humor, que lo lleve a reírse porque se generan nuevos químicos en tu organismo y vas a ser mucho más creativo. Todo lo que es rutinario cansa, pero por eso decimos dentro de tu rutina mete algo que te saque de la rutina, que te lleve a improvisar, que te lleve a disfrutar la vida. Pero es bueno tener una rutina. Es bueno. Es hablando más como de la parte organizacional. Yo me levanto, hago ejercicio, oración, meditación, algo de estudio. Luego normalmente lo que hago es revisar correos electrónicos para hacerme una idea de qué es lo que voy a hacer durante el día. Ya, ya. Y fíjate que tienes razón en lo que estabas mencionando hace unos cuantos minutos atrás. Porque sí es cierto, hay personas que de repente empiezan a hacer algo y como que dicen, sabes que ya le enfado eso, voy a ir a hacer esto acá. Y luego al final del día empiezas tantos proyectos y no terminas nada. Por lo mismo de que no estás organizado, por lo mismo de que no tienes una rutina. Entonces yo pienso que eso es muy importante. Tener una rutina, pero también con límites, ¿no? O sea, asegurarnos de no realmente ser así como muy robático, de siempre tener que hacer lo mismo. Porque siento que también eso como que... Te vuelves aburrido ya. Exacto, exacto, exacto. Es que llegaste a un punto importante donde la sociedad tenemos una falencia y es que no somos constantes, no tenemos constancia y queremos resultados rápidos. Empezamos un proyecto, ejemplo, vamos a ir al gimnasio para bajarle un poquito a las libras y creemos que las libras que ganamos en seis meses, en invierno, comiendo mucho, mucho tecito caliente, dulcecito, pancito, se van a perder en tres semanas. Así que es muy importante tener constancia. Y a veces nosotros no perseveramos lo suficiente y es necesario de una u otra manera ser persistentes hasta obtener los resultados esperados. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones nosotros dejamos la disciplina de lado y es bastante importante ser intencionales en la disciplina de lo que cada uno de nosotros nos estamos proponiendo. Pero nos levantamos y decimos, no, vamos al gimnasio, al otro día empieza a dolernos el cuerpo porque ese primer día vamos con mucha energía. Y hasta haces de más. Hace de más. Al otro día, demasiado dolor en el cuerpo y dices, no, esto no es para mí, no, definitivamente no lo puedo. Hace de más. Hace de más. Hace de más. Gracias por ver el video.